Hablemos sobre la marcha. Hay un montón de gente que dice Ay, ¿para qué hacen la marcha? ¿Orgullo de qué? ¿O por qué tanto orgullo? Ay no, esa marcha es puro de genere. No la entiendo. A ver, para los que no entienden cuál es el sentido de la marcha, les adelanto que no marchamos solo por ser gays, lesbianas o transexuales. Marchamos por el orgullo de sobrevivir en un país hiper machista y homófobo. Marchamos por el orgullo que nos causa toda esa gente que de verdad se la ha jugado para que todos tengamos los mismos derechos. Por el orgullo de poder formar familias diversas. Y marchamos en memoria de todas las personas que ya no están el día de hoy pues fueron víctimas del odio. Ok, hasta ahí va todo bien, pero... ¿Por qué hay tanta gente encuerada y sexualizada en tu marcha? ¿Por qué tanta propaganda política hay de marcas? Vamos por partes. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con los camiones. Ni yo, ni muchos otros activistas. Pero lamentablemente los gobiernos que no necesariamente representan a los marchantes nos ven como un mercado grande y poderoso que pueden comprarse lo que quiera y entonces por eso nos pueden vender cualquier cosa. Y pues bueno, por lo tanto, el gobierno vende esos espacios publicitarios para que tú vayas y anuncias tu marca en la marcha. Con respecto a lo del sexo, pues lo único que puedo decir es que cada quien tiene derecho a mostrar su cuerpo como quiera y con esto no estoy invitando a nadie a tener sexo a la mitad de la calle. Para cerrar este mensaje pregunto ¿No estás de acuerdo con la marcha porque crees que nuestro orgullo no es válido? ¿O no estás de acuerdo con la marcha para que puedas seguir invalidándonos? Ahí se los dejo de tarea. Bye.